hola buen día todas y a todos el día de hoy es sabadito aquí en la ciudad de guadalajara y van a ser las 8 de la mañana entonces estaba pensando que desayunar y voy a ir nada más y nada menos a las tortas ahogadas robert pero no me voy a comer una torta ahogada hoy les voy a enseñar lo que hay en las tortas ahogadas robert venden como tacos blandos tacos blanditos que hagan de cuenta que es pues la carnita de la torta ahogada con la misma salsa cebollita limoncito y tortillas entonces esa es otra modalidad digo no es tal cual una torta ahogada porque la torta ahogada pues lleva el virote que es como un bolillo duro para los que no sepan que es el virote es un virote salado pero es hagan de cuenta un bolillo que se conoce en muchas partes de la república pero más duro es el bolillo salado para que aguante que no se haga aguado tan rápido para que aguante la salsa de jitomate entonces voy aquí por la calza de independencia casi casi llegando al mercado de san juan de dios que está aquí ahorita lo voy a pasar a la derecha y más adelante es donde hay que dar vuelta para llegar a las tortas ahogadas robert miren de hecho aquí a la derecha está el mercado de san juan de dios y ahí arriba la plaza tapatía ese es el monumento de moctezuma o algo así entonces vamos directo a comernos un taco blando en las tortas ahogadas robert entonces vamos dirigiéndonos hacia el norte por la calza de independencia hacia el norte y acabamos de pasar atrás san juan de dios y aquí en esta calle vamos a dar vuelta a la derecha pueden ponerlo ahí en google maps pero esta calle es márgil de jesús y se da vuelta a la derecha vamos a ver de aquí de la calzada cuántas calles son hay que dar vuelta a la derecha y empezamos a contar son poquitas es una y cuatro cuatro cuadras son cuatro callecitas y aquí del lado derecho ahí están miren tortas robert y llegamos apenas están abriendo vamos a tener que esperarnos y lo bueno es que tienen estacionamiento aquí dando vuelta y aquí de este lado está su estacionamiento de ellos aquí vamos a estacionarnos estacionarnos es sin costo bueno nada más la propina al cuidador pero aquí se puede uno estacionar sin ningún problema creo que llegue demasiado temprano como apenas están descargando todo robert y 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 Entonces, taco blando. Ah, es un taco blandito, por favor. ¿De lengua tendrás? Creo que va llegando la lengua. A ver, por favor. ¿Será de pura lengua? Sí, y con pura salsa, por favor. Entonces, 70 el taco blando o la torta y 26 la bebida. Y aquí están todo lo que se necesita para las tortas agarradas. Cebollita, chile, salsa y limoncito. ¿Pasa con todo, chile? Pura salsa y cebolla, por favor. Este es un taco blandito, miren. Ahí está. Yo puedo más o menos calcularle que es casi la mitad de la lengua. Ahorita van a ver, es mucha cantidad. Su limoncito. Ahorita le voy a poner salecita. Y lo que me encanta es que te dan tortillitas. Entonces, no es una tortugada tal cual, pero esta carnita con esta salsita sabe súper rica. Ya nada más me falta mi refresquito. Y ahorita hay que ir por ahí. Ahora sí, como dicen, aquí está la coquita para que amarren. Y también fui por cebollita. Cebollita desplemada que tiene limoncito. Y ahora sí, pues a prepararnos nuestro taco blandito. Digo, cuando no tienen ganas de comer el virote, a lo mejor así con el taco blandito. Y como si fueran los taquitos tal cual. Miren, la carnita. Es bastante carne. Casi, casi. Pues yo creo que es más de la que le ponen a la torta ahogada. Porque, aunque las dan muy bien servidas las tortas ahogadas, no creo que toda esta carne quepa en un virote. Eso es como un poquito más de lo que le ponen a la torta normal. Mucho limón. A mí me encanta que los limones tengan mucho jugo así. Como estos. Luego vas a ir a los lugares donde se dan unos limones más sectos que el desierto. Reterto limón. Súper rico. Y a disfrutar. Falta la cebollita Acabo que de nuevo ir con mi novia Vean los pedazos de carne, espectaculares, esta lengua, y sabe deliciosa, tiene un sabor súper delicioso Así con la cuchara, súper rico Ya si se quieren hacer taquitos, pues también, mucha gente con las tortillas se hace taquitos No sé, te alcanzarán como para unos 10 tacos yo creo Así que más o menos son 8 tortillas las que me dieron Yo casi no me como todas las tortillas, me gusta más probar así la carne pura Porque casi me antojó la tortilla Esa es la combinación de la salsita de jitomate Con la carne y la cebolla Lo que hace delicioso este platillo Ya no le puse salecita A mi me gusta casi toda la comida ponerle sal Me gusta en la comida muy salada Pero así tal cual como están Sin nada de sal Está perfecto Apenas voy a la mitad diciendo que ya me llené Y prácticamente la mitad La mitad del plato Todavía me queda esta otra mitad de carne La tortilla porque ya No hay llené Ya queda la pura carnita Lo último Pero creo que ya no Otra tortilla más ya no Además de la mitad del plato Además de la carnita La carne de aquí está muy rica Pero lo que más me gusta De este lugar es su caldito Este caldito De jitomate para las tortas ahogadas Es muy difícil que quede rico Esto es lo que hace que una torta ahogada sepa buena Esta salsa Aquí la saben hacer Muy 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 rica No está ni muy líquida No está ni muy líquida Ni muy espesa Y tiene los condimentos Exactos Hay lugares donde esta salsa Está muy líquida Y sabe a pura agua Que está mal condimentada O hay lugares donde está demasiado espesa Y aquí les queda Muy 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 rica Pues ya terminamos Ya no quedó nada Del taco blando Y ahorita voy a pedir Unas tortas normales Para llevar Porque hay que aprovechar la vuelta Y llevar tortas Para la familia Aquí están las jericayas También Riquísimas las jericayas Pues pedí Una mini Torta mini Y una normal Pero estas van a ser Para llevar La mini Por favor De carnitas Y la normal De lengua Por favor Para llevar Gracias Muy bien Gracias Buen día Muy bien Pues ya nos vamos Y aquí llevo ya Mis tortitas Para la familia Y para comer al rato Porque eso Se lluné tortas Pero falta la comida Vamos a darle propina Al señor Quecha aguas Pues ya vamos De regreso a casa Con las tortitas Para comer al rato Así que espero Que les haya gustado El mini video Del día de hoy Desayunando aquí En las tortas Robert Un taco blandito Ya vieron Que no es para nada Una torta ahogada Pero es Muy 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 delicioso Así que pues Suscríbanse Activen la campanita Compartan el video Comenten Y espero que les haya gustado Así que nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós